¿Y nosotras, señora Morton? ¡Eso! ¡No nos has dado una misión! No, no tenéis. ¿Sabéis por qué? ¡Ah! ¡No quería viajar en el tiempo! ¡Oh! ¡Tengo mala nota en mi último portal! ¿Alguien se ha quejado por mi adorable pero abrumadora personalidad? No has hecho nada mal, Sunny, pero sí que podrías calmarte un poco. Parece que vuestras hermanas pequeñas han llegado un día antes al fin de De Hermanitas, así que os voy a mandar a Rainbow High a verlas. ¿Nuestras hermanas ya están allí? ¿Sin ninguna supervisión? ¡Ah! Sigo sin saber dónde me escondieron la cama la última vez que se quedaron con nosotras. ¡Hola, Rainbow High! Tu madre ha dicho que tenemos que ir directas a la habitación de Sunny y Bai y esperarlas allí. Ya, lo sé. Pero no pueden saber que hemos llegado o descubrirán nuestro plan. Tenemos mucho que hacer. Recursos, nuevas identidades... Lo he estado pensando y... yo ya no quiero hacerlo. Solo necesitas descansar del viaje. ¡Uh! Vamos a por un smoothie. A lo mejor podemos hacer uno de nuestros famosos smoothies prohibidos. Y añadirle salchichas esta vez. ¡Tú! Sí, ¡y tú! ¡Perfectas miniaturas de Bai y Sunny! Yo soy Estela. ¿Y vosotras? Yo soy la hermana pequeña de Sunny, Daisy. Y ella es... Amethyst. Soy Amethyst. ¿Sabes dónde podemos tomar un smoothie... eh... totalmente normal? ¡Al salón arcoiris! ¡Ah! ¡Daisy! Vosotras dos, quedaos aquí y esperad. ¡Amethyst! No pueden estar muy lejos. ¡Piu! Al menos mi cama está en su sitio. Están aquí. Lo presiento. ¡Ah! Ah, el tren de la pajita de papel, ¿a que sí? ¿Y un smoothie prohibido? ¿Qué? Han dicho que está de moda. Es verdad. Para ellas. Da igual. Estaba en el salón arcoiris con vuestras hermanas. Y Daisy ha dicho que tenía un gran plan. Tenemos que preocuparnos por si la lían en el show. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Por qué me lo sigo bebiendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira eso! Bueno. El plan es pillar a Sunny y Jabai a solas. Poner las luces y entonces ya... ¿Quién está ahí? Esta zona es privada. Las hermanitas de Sunny y Jabai. ¿Qué hacéis aquí tan pronto? Vamos. Tú puedes. Tenemos una gran sorpresa para nuestras hermanas. ¡Uuuh! Me encantan las sorpresas. Sobre todo cuando me entero antes que nadie. ¡Ah! Pues... Pues... ¡Ey! 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 ¿Qué tal? ¿Has visto estos dos terremotos? ¿Dónde están? ¡Ah! Fácil. Las niñas son un poco torpes. Seguid las huellas de Smudgy. ¿Las qué? ¡Abrir paso! ¡Abrir paso! ¡Abrir paso! Vale. Tenemos los recursos. Ahora necesitamos los disfraces. ¿Aún? No tengo claro si puedo hacerlo. Sí puedes. Ha pasado un año desde que Baisani y Luna se fueron de casa. Ahora solo estamos tú y yo. Necesitamos demostrarles que ya no somos niñas. ¿Os podemos ayudar con algo? ¡Ay! Jolín. Necesitamos ropa. Sí. Ropa increíble. Algo así. Clásico. Estiloso. Dicen mucho sin usar palabras. Necesitamos algo aún más clásico. ¿Tenéis chisteras? Le diremos a la señora Wright que no hemos podido impedir que nuestras hermanas estropeen el show. ¡Ah! ¡Hola! ¡Rainbow High! ¡Hola! ¡Hola! Por favor, siéntense para disfrutar del increíble talento de Amethyst y Daisy y nuestro temazo de pop. Hanging with my bestie. You're the one who gets me. Anywhere we go, go. We'll never be so low. Friendtastic, boombastic, and we'll never stop. Cause you're my BFF, and that's my flex. We're not here to make a fuss, we just gotta be a set. You ain't seen nothing yet. Cause you're my BFF, we go right, right, left. To the east or to the west, tell me where we're going next, we slay these steps. Hanging with my bestie, my BFF. You're the one who gets me. ¿Podemos salir en el show solas? Pues... Habría sido muy divertido actuar juntas. Pero lo habéis hecho genial. Estamos súper orgullosas. ¡A por el show! ¡Vamos allá!